Mi playa caribe Duermes arrullada Mientras se hunde en tu soñar La espera cansada De la red puesta a secar Atardeceres en mi mar azul caribe Como evoco mis tardes de ayer Locura de la luz y los colores Y del viento que frota en mi sien Cansancio de vagar entre las olas Para echarme rendido después Pensando en ti, sintiendo como vieres En alas de la brisa, a besarme otra vez A veces así La lentidad y la inquietud del mar Mar caribe, mar caribe En tus azules contas Podí cantar Mar caribe, mar caribe, mar caribe Gracias por ver el video.